Papi, saludos a tu hermano de Chele Advíncula VT quiere dar una silla de ruedas XDDD Hola amigos, ¿qué tal? Patricio Parodi, la expareja de Sheila Rojas, fue víctima de bromas por lo sucedido con la rubia Pues en un en vivo del Chico Reality le pidieron que mandara saludos a su hermano Luis Advíncula Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú Patricio Parodi fue sorprendido por los usuarios que se conectaron a su transmisión en vivo que realizó en su página de Facebook El guerrero fue víctima de bromas que le hicieron sus seguidores relacionado al escándalo que generó la difusión del Empire de Luis Advíncula y Sheila Rojas Patricio Parodi, expareja de Sheila Rojas, reconoció que viene siendo víctima de crueles bromas por el destape de la fire de la conductora de Estás en Todas con el futbolista de la selección Todos sus comentarios me dan risa, son bien malcriados, no puedo leer todos Papi saludos a tu hermano de Sheila Advíncula, VT quiere dar una silla de ruedas XDDD Que malcriado mi huevón Que malcriado viejito Como va a ser eso Saludos mi droga, gracias por las estrellas, gracias por las estrellas Ese César Sandoval se fue de avance loco En otro momento el guerrero dijo, de todos los integrantes de la selección peruana, se lleva mejor con la foquita Conozco a Farfán, es el único que conozco a más que la mayoría, es con quien me he hablado más veces, a Greco Ni parodi se escapó de las burlas hacia Sheila y Advíncula Que hasta le dijeron que si era su hermano Sin duda, esto nos ha sacado más de una risa ¿Qué tal te pareció su respuesta? ¿Qué opinas de los comentarios que le hicieron? Esperamos tus opiniones en la parte de abajo Dale like a este video, comparte y suscríbete Hasta la próxima ¿Y tú qué opinas de esta pequeña bromita al pato? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios Muchas gracias por ver este video Si te gustó dale like y suscríbete al canal Nos vemos en la próxima Chao, chao